integral de 0 a 2 de f de x, diferencial de x, sabiendo que f de x igual a x cuadrado entre 0 y 1 y 2 menos x. ¿Vale? Entonces esta función tiene dos trozos, entre 0 y 1 y entre 1 y 2. Pues tú tienes que hacer una íntegra para cada trozo. La integral de 0 a 1, cuando vale entre 0 y 1, vale x cuadrado, más la integral de 1 a 2, de la función cuando vale de 1 a 2, que es 2 menos x. Entonces sería x cubo partido 3 de 0 a 1, más 2x menos x cuadrado partido 2 de 1 a 2. ¡Hala! ¿Cómo te ha quedado? ¡Venga! ¡Ges!